Y ese día estaba mi suegro en la casa y se me ocurrió comentarle y me dice, oye Martín, pero pues también deberías de cuidarte un poco más, porque si eso a mí me lo hubieras dicho y así como estás ahorita, yo honestamente no te hubiera contratado y así fue de... Hola gente, bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Mi nombre es David Parraguirre, también conocido como The Mexican Carpenter, y junto a Martín Chavarría de El Garage de Martincho, estaremos subiendo nuevos episodios cada semana donde hablaremos de todo relacionado a la construcción y a las herramientas. Los invitamos a suscribirse y que junto con nosotros formen parte de esta apasionante aventura. Bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a su nuevo Construyendo Hogares Podcast, aquí otra vez con Martín. Este es el episodio número tres para toda la gente que ya nos ha estado escuchando. Muchísimas gracias, por favor visiten la página de Instagram para dejar algunas sugerencias o algunas preguntas, dudas que tengan. Hoy me encuentro otra vez con mi amigazo Martín, él se encuentra en Canadá. ¿Cómo estás Martín? Muy bien David, ¿tú qué tal? ¿Qué tal andas? Fíjate que el día de hoy estuvo excelente, el clima ha cambiado a pesar de que hace dos días estuvo nevando, nos levantamos temprano y amanecieron dos pulgadas de nieve. Pero ya yo creo que es lo último del invierno, ya estamos saliendo de esto y empieza la temporada buena para trabajar afuera. Ya saben, los proyectos en el exterior me gustan a mí en lo personal bastante. Y el clima de primavera me encanta, aunque el polen a varias personas les hace mal, pero este es el inicio de un buen verano. Eso es bueno. Pues acá también el clima ya está mejorando. De hecho, hoy fue la tercera vez que usé el barbecue. Ajá, ¿verdad? Sí, 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 el asador. El asador, exacto. Entonces, eso significa que ya empieza a mejorar, ya empieza a mejorar esto del clima. Hoy sí azoté, pero bonito, me resbalé entrando aquí al garage, afuerita se hace así como que se estanca un poco el agua porque mejoró la temperatura, la nieve se derrite, después se vuelve a congelar y toma, azoté, pero bonito, pero ni modo. Qué bueno que no había cámaras grabando, si no ya hubieran salido los memes. Pero bueno, entonces, hoy tenemos un tema interesante que sería estrategias para promocionar tu empresa. Es un titulazo, ¿eh? Oiga, oye, también hay que decirle a la gente que este podcast también está en YouTube, para la gente que nos está viendo en YouTube, y si quieren escucharlo cuando van manejando, cuando están trabajando, también está en sistema de audio y estamos en Spotify, y así toda la gente que ya sea que nos esté viendo por YouTube o que decida vernos en la plataforma de Spotify. Exacto. Poco a poco por ahí nos van a ir encontrando en otras plataformas. Es un relajo esto de subir podcast a algunas plataformas, no es como lo que yo estaba acostumbrado, pero bueno, nuevamente aquí ya nos pueden encontrar en YouTube, donde pues nada más nos van a ver platicando, tampoco es que se pierdan de mucho, pero pues a algunas personas lo que sí les gusta es estar escuchando mientras están trabajando, eso a mí me encanta, soy consumista de podcast, entonces eso es lo bueno, ¿no? Sí, fíjate que yo también, especialmente cuando estoy ya sea manejando o estoy aquí en el taller, ya sea que esté yo haciendo algunas cosas aquí en el taller, o lo tengo en YouTube, oyéndolo en podcast o de plano oyéndolo siempre, casi la mayoría de veces en audio. Aprendo así bastante y me informo de varias cosas que me interesan. Yo creo que más adelante en los episodios que vengan vamos a ir recomendando podcast para que la gente igual vaya empapándose más en estos temas de la construcción, las herramientas y todo lo que tenga que ver con la industria del labor con las manos. Oye, quizá para aquellas personas que no nos están viendo por YouTube, me estoy riendo porque dije consumista, creo esa palabra ni exista, sería consumidor, ¿no? Pero te entendí, te entendí, no te preocupes. Recuerden que no somos profesionales en nada, estamos tratando de compartir lo que hemos aprendido y pues ojalá alguien aprenda de esto. Y también sugerencias son bienvenidas, ¿eh? De hecho, los temas o los títulos que estamos poniendo en estos podcast son también para más o menos asesorarnos nosotros, para hacer igual un chequeo ahí en internet, más o menos, y obviamente hablar de nuestras experiencias, de lo que hemos hecho, de lo que nos ha funcionado, de lo que no, en lo que nos hemos equivocado. Yo creo que es importante tratar estos temas para toda la gente que nos escuche y que está intentando hacer su propia empresa o que ya está empapado en esto de la industria de la construcción, ya sea que se esté desenvolviendo como trabajador o que tenga su propia empresa y tenga dudas. Entonces, esto también para nosotros es como un aprendizaje a la par de todos ustedes. Así que, si tienen dudas, también nosotros, y si tienen sugerencias, échenlas. Claro, claro. A ver, David, cuéntame, ¿cuáles son tus estrategias para promocionar tu empresa? Fíjate, Martín, que desde que empezamos a trabajar hace cinco años ya por nuestra cuenta, o de lleno, principalmente en un proyecto que tomé en Nueva York, desde principio a fin, me concentré mucho en el trabajo físico, me concentré realmente en ese proyecto. Entonces, sí nos salían más trabajos, pero porque estábamos concentrados en ese proyecto y somos una compañía muy pequeña y que me gusta estar en ese campo de pequeño porque no se me hace bolas todo. Si así me hago bolas, imagínate si fuéramos una empresa un poco más grande. Obviamente que queremos crecer, ¿no? Pero nunca le puse atención a lo que es hacer este marketing, que es una de las recomendaciones que casi la mayoría nos dicen, ¿no? Tienes que tener un website o una página en internet, tienes que tratar de hacer contenido a lo mejor de lo que haces para vender tus servicios. Pues yo me dediqué a trabajar físicamente con la gente que tenía, o que tenía, estábamos duro en la chamba y me metí por el medio de Instagram, me comencé a meterle contenido a Instagram, iba yo subiendo no tanto el proceso, que ahora pienso que fue un error, siento que es bastante, la gente está bastante interesada en lo que es el proceso y no tanto en el producto final, porque al final cualquiera ve una foto y dice, ah, bueno, qué bonita casa, ¿no? Pero yo creo que lo interesante de todo esto es el proceso, ¿no? Yo creo que en eso pequé de error, porque sí tuve como que bastantes problemas en todo este proyecto, que, bueno, son problemas que todo el tiempo los tenemos, ¿no? Y bueno, siempre los resolvíamos, pero hubiera sido interesante poner esto en contenido, ¿no? Y poderlo compartir con toda la gente en Instagram. Yo creo que me dediqué más a poner el antes y el después, pero no tanto el proceso. Pero inicialmente lo que nosotros hemos hecho es casi recomendaciones, ya sea con los arquitectos que hemos trabajado o con los diseñadores que hemos trabajado. Los clientes también con los que hemos trabajado nos han recomendado con otros clientes y nos mantenemos en ese nicho donde casi a la mayoría de mis clientes los conozco y la mayoría de mis clientes se conocen. Entonces, es muy fácil, hasta ellos mismos saben, hey, David, ¿está trabajando David contigo ahorita? Sí, sí, no, no lo ocupes, lo estoy ocupando yo. Entonces, nos hemos mantenido casi siempre ocupados en un nicho muy específico que no es comercial, más que nada es trabajo a medida o custom. Y realmente no le hemos invertido a lo que es promocionar tanto nuestra empresa, ha sido más como de persona a persona. Vale, sí. Sí, es lo mejor, ¿no? Cuando es de boca a boca, bueno, no de boca a boca, ¿cómo sería? Cuando alguien está hablando bien de ti, es la mejor promoción que existe. Entonces, pues, todo depende de la calidad de tu trabajo, ¿no? Porque, pues, si no lo hiciste bien, van a hablar de ti, pero no de la forma que tú quieres. Y quizá alguien anda buscando a alguien que haga un trabajo en una casa y entonces incluso ahí podrían decir, ¿sabes qué? Tal empresa ni se te ocurra porque a mí me pasó esto, esto y esto, ¿no? Entonces, puede ser algo muy bueno y algo muy malo ese tipo de promoción. Y déjame decirte que poniendo contenido en Instagram, pues, nos abrió bastantes puertas, ¿no? Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de trabajar con Jimmy Diresta, que fue gracias a las redes sociales, y digo gracias a las redes sociales porque, pues, por ahí lo conocí, por ahí me conecté con él y, bueno, hubo la oportunidad de colaborar con él y ese fue uno de los trabajos que tuve al inicio de las redes sociales o poniendo contenido en Instagram. Es muy efectivo cuando tienes una comunicación con la gente que sigues, ¿no? Yo soy de las personas que soy muy curioso, siempre pregunto, siempre me estoy informando y Instagram fue una de las plataformas que me ha dado trabajo o me ha dado a conocer para que otras personas me contraten. Entonces, definitivamente las redes sociales sí son importantes cuando estás publica o estás tratando de promocionar tu empresa, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ahora que estamos pasando por la pandemia, aquellas empresas que no estaban presentes en redes sociales antes de, pues, les fue mal porque cuando empezó esto de la pandemia y que, pues, todas las ventas eran por parte de redes sociales en línea, pues, las que ya estaban metidas en redes sociales, pues, eso les ayudó mucho y las que no, incluso, pues, yo creo hasta hubo alguna que tronó, ¿no? Porque, pues, ¿quién las conocía? Y esto de redes sociales no es de un día para otro para levantar ya sea seguidores o clientes, ¿no? Entonces, estamos en la era de que o estás en redes sociales o no te conoce mucha gente, ¿no? Muy poca gente te puede ayudar. Muy poca gente. Cuando yo empiezo a trabajar ahí, el Instagram todavía no, yo me acuerdo que todavía no era nada grande. Facebook tampoco era así como para promocionar tu empresa. Al menos yo no lo veía de esa manera. Y yo recuerdo que en ese momento abrí una página de internet, no me acuerdo ni siquiera con qué Wix, creo que se llamaba ese tipo de página, de donde podías ir subiendo algo de contenido, podías cambiar el nombre, algo muy sencillo, plantillas muy sencillas. Y entonces, cuando yo empiezo a hacer mis trabajos, ahí es donde los empiezo a subir, pero me era muy difícil estar subiendo o estar modificando la página constantemente. Pero cuando empieza Instagram, pues en ese momento Instagram te permitía, creo, subir en una sola publicación como tres o cinco fotos, no me acuerdo. No había videos en ese momento y entonces, pues para mí me fue más fácil subir ahí ese contenido y pues era, era mucho más fácil. Así es lo que yo hice, pero yo lo dejé como para mí y con el tiempo otras empresas me empezaron a encontrar de esa manera, porque pues ya sabes, ¿no? Que los hashtag y para que te puedan encontrar en las fotos o cómo pueden encontrar esas fotos. Entonces, pues yo ponía construcción de muebles integrales o instalación de muebles integrales, la ciudad. Pero yo lo hacía no por buscar trabajo ahí, fíjate que yo no lo hice de esa manera y pues por Instagram sí ha llegado algunos trabajos o empresas se han acercado a ofrecerme trabajo de instalación de muebles integrales. Entonces, pues creo que Instagram es una de las redes muy, muy poderosas para este tipo de estrategias de promoción a la empresa. Incluso, fíjate que las dos empresas que me subcontratan, ellos no estaban metidos en Instagram y fui yo el que les dije, oiga, deberían de meterse porque pues es promoción para su empresa, es gratuito, entonces, ¿qué están esperando? Y nada más una de esas como que me hizo caso y sí, él empezó a subir contenido, yo lo etiquetaba porque pues más o menos ahí nos hacíamos promoción uno al otro. Entonces, Instagram es una de las estrategias más fáciles y baratas que puedes encontrar. No tiene un costo subir, pero también puedes pagar para que tu contenido llegue a otras personas. Por ejemplo, puedes mostrar el antes y el después. Ahora ya se pueden subir videos, creo que ya ni siquiera hay límite de tiempo de cuánto puede durar el video. Yo recuerdo que en esos momentos cuando empecé y se habilitó la posibilidad de subir videos, me acuerdo que eran como 5 segundos, 10 segundos, algo así. Y entonces lo que yo hacía era poner fotos, fotos del proceso. Y pues de esa manera también era de mostrar porque creo que sí deberías de mostrar el proceso y que tú salgas haciendo el trabajo porque pues muchos pueden decir, oye, ¿y esa foto no la bajaste de redes sociales? ¿No se la robaste a alguien más? Entonces, pues una sería que te metas a Instagram, ¿no? Sí, las redes sociales es crucial. Otra cosa que estaba leyendo artículos hoy en la semana, siempre recomienda que cuando vas a abrir una empresa, obviamente aparte de los pasos legales que tienes que hacer para promocionar o hacer tu empresa tal cual, es una página en internet, un website, ya que la mayoría de personas pues se basan en tus reviews en internet, a ver cuántos trabajos has hecho, qué es lo que has hecho, con quién has trabajado, qué nivel de trabajo traes, qué experiencia tienes, quiénes son los arquitectos que te respaldan, los diseñadores. Entonces, es muy importante compartir esa información, ya que la mayoría de gente pues se va a basar mucho en lo que otras personas hayan dejado como carta de presentación en tus redes sociales, ya sea en Instagram o bien en tu website. ¿Tú tienes website, Martín? ¿Qué crees? Que hace tiempo abrí uno, pero era más para lo del canal de YouTube, en el canal de Martín Cho, pero era lo mismo, era muy difícil mantenerlo al día, me acuerdo que en ese momento la persona que me estaba ayudando, él era el encargado de hacer eso, pero era muy difícil porque era de mover esto, ajustar esto y cosas así. Para mí me es más fácil subir a Instagram y a Facebook para poderme, ni siquiera promocionar en cuestión de conseguir trabajo de instalación, con lo que tengo es más de lo que puedo hacer, pero sí ha habido aquí en la ciudad algunas empresas que por Instagram me han mandado mensaje preguntando que si puedo hacer trabajos para ellos, porque pues ven las instalaciones que hago, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue uno. Una estrategia que yo apliqué antes de redes sociales, cuando ya estaba haciendo mis propios trabajos, era, por ejemplo, al final de un trabajo, vamos a decir, compraba un ramo de flores o una tarjeta de alguna tienda o alguna decoración para la cocina y se lo entregaba al cliente y detallitos como esos hacen mucha diferencia porque pues ellos quedan contentos, es una deducción de impuestos también, que eso hablamos en el episodio pasado y eso me ayudaba a que pues ellos hablaran bien de mí y me consiguieran trabajos o incluso las personas que me llegaban a decir, oye Martín, ¿qué crees? Tengo un amigo que quiere unos muebles o algo así y entonces, si sí conseguía ese trabajo, lo que yo hacía era compraba una tarjeta para algún restaurante, algo así y se la regalaba a la persona que había hablado de mí y me pudo conseguir ese trabajo. Aquí se conoce como referral, no sé cómo sea en español, por ahí vamos a tener que buscarlo. Una comisión para el que te consiguió el trabajo. Quizás no es comisión, a ver, vamos a buscarlo en lo que tú me sigues. Referral, sí, sí, sí. Otra de las alternativas también para promocionar nuestra empresa o nuestros servicios, servicios, en mi caso, por ejemplo, hacerte miembro de una asociación de constructores en tu área, ya que de esta manera pues nos harán, ellos tienen más experiencia y a lo mejor tienen más conocimiento en el área donde estamos trabajando y tienen obviamente más conexiones que nosotros si vamos empezando. Entonces, una buena asociación en nuestra comunidad es importante porque ellos nos van a guiar o al menos nos van a ver que estamos ahí atendiendo a este tipo de juntas. Parece aquí en el área creo que pagué 75 dólares por año para pertenecer a la asociación y estas asociaciones lo que se encargan es mandarte updates de lo que está pasando alrededor de los proyectos que se van a hacer, de las nuevas carreteras en este caso o nuevos parques a lo mejor si se dedican al área comercial o proyectos para casas residenciales. Entonces, esto de pertenecer a una asociación pues te abre y que tú eres prestamista de estos servicios pues te abre esta posibilidad de conectar con la gente que ya está empapada en todo esto. Entonces, sería acercarse a tu lugar de origen y pertenecer a una asociación. Ándale, esa sería otra de las formas. Encontré aquí que era comisión, pero no creo que... Ajá, suena como... Bueno, yo lo veo como comisión porque... Como comisión. Sí, sí, sí. Oye, pues ¿dónde está mi comisión, mochita? Pero ese... No, pero tampoco era de que, oye, te lo conseguí y ahora puedes usar algo, ¿no? La mayoría... Era algo que incluso a veces ni se lo esperaban, así de, no manches, ¿en serio? Ahora te voy a recomendar a 10 más. Sí, 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 sí. Y de hecho, por ejemplo, después hubo una persona que por... una página que aquí se llama Kijiji. En Estados Unidos sería... Craigslist? Craigslist. Ajá. Es una página de internet donde puedes comprar y vender en la ciudad en la que tú te encuentras. Como Facebook Market, más o menos. Ándale, más o menos. Ahora creo incluso Facebook Market sería mejor que esas otras, ¿no? Yo creo que sí, no manches. Y entonces esta persona me puso ahí un anuncio. Estoy buscando a alguien que instale unos muebles que compramos. Y entonces en ese momento, pues, yo buscaba por todos lados trabajo, ¿no? Yo ya estaba trabajando por mi cuenta. Y entonces, pues, fui y hablé con ella. Bueno, primero le mandé un correo, le expliqué que yo me dedicaba a esto, cuántos años llevaba en esto, con quién había trabajado. Y este... Y entonces me dijo, ok, podemos... Puedes venir a checar qué es lo que tengo aquí y qué se necesita, cuánto me cobrarías. Y entonces, ah, claro que sí. Y entonces, platicando con ella, le dije, oiga, ¿y en dónde compró sus muebles? Y ya me explicó en qué tienda. Que era así como una tienda donde comprabas una... Una membresía. Y te daban descuentos de muchas cosas y entre esas eran muebles integrales. Y me dice, entonces ahí, pues ahí los compré. Pero el problema es de que ellos no tienen a nadie quien instale esos muebles. Y ahí dije, ah, pues ahí tengo que conectarme. Y entonces, pues, ya chequé el papel de los planos y todo eso de cómo iba a ser la instalación de los muebles integrales. Y en la forma en que yo instalo los muebles, pues dije, oiga, en este tipo de muebles, en esta área, necesito un panel extra o por esto, por el otro. Y le dije, ¿por qué no lo pide? Y este... Pues vemos, ¿no? O sea, va a quedar mejor el terminado. Y se me ocurrió decirle, o la puedo acompañar para que no sea un teléfono descompuesto de qué. ¿Qué me habrá dicho? ¿Qué le tengo que conseguir? ¿Qué tengo que comprar de más? Y dijo, claro que sí, ven conmigo. Nos pusimos de acuerdo qué día fue y todo. Y llegamos con la diseñadora. Y platicando con la diseñadora, pues me dijo, mira, nosotros aquí trabajamos con tres empresas. Nada más vendemos los muebles. No tenemos quien instale. Y todos nuestros clientes nos preguntan si conocemos instaladores. Y entonces, pues ahí lo que yo hice fue pasarle mis tarjetas de presentación. Y ahí sí fue comisión. Fue de que, oye, por cada cocina o muebles que instale por parte tuya, pues te doy una comisión. Y dijo, pues no es que me lo tengas que dar porque no lo hago de esa manera. Pero no tenemos quien instale. Entonces, pues voy a pasar tu nombre. Pero yo decía, no, pues prefiero que tú estés contenta y me sigas mandando más clientes. Entonces, eso lo hice yo creo que como por un año más o menos. El problema ahí era de que esa empresa construían los muebles en otro estado de Canadá. Y a veces tenían problemas. Y los tiempos para mí eran difíciles porque no enviaron tales muebles y los necesito. Y era como un trabajo extra para mí. Y al final de cuentas dije, sabes qué, este trabajo no va a funcionar. Pero esta persona era la encargada de que casi todas las cosas. Conexión para que los dueños llegaban buscando a alguien quien instalar. Y obviamente ya tenías tú la conexión con ella, ¿no? Exacto. Entonces era la conexión y pues ella se llevaba a su comisión. Y pues era bueno para ambos, ¿no? Otra manera también, lo acabas de tocar, otra manera también de promocionar tu empresa es las tarjetas de presentación. Aunque muchos dicen que ya pasaron de moda. Me tocó ir ahora a una feria de exposición de construcción aquí en Orlando. Y yo pensé que llevaba tarjetas, ¿no? Porque ahora es mucho de que, ok, dame tu Instagram o dame tus redes sociales y yo te busco. Y mucha gente, por ejemplo, arquitectos ya mayores, diseñadores y representantes de ventas, me pedían mi tarjeta. Obviamente en el evento te dan un gafet y en ese gafet te lo escanean y con ese tienen toda tu información. Pero platicando, haciendo network, que es otro tema del que quiero hablar también, te pedían tu tarjeta y yo dije, chingada, yo tenía que traer tarjetas, ¿no? Porque pues es más fácil. Bueno, pero ya le daba mi información con mi celular o le pasaba mi celular ahí. Pero se me hacía más profesional decirle, ok, bueno, aquí está mi tarjeta. Aunque me puedes localizar fácilmente en mis redes sociales. Pero aquí está mi tarjeta, ¿no? Las tarjetas de presentación también es una manera, una estrategia para promocionar nuestra empresa. Y sí, ahora es más fácil porque incluso puedes hacer un código QR, donde también es mucho más fácil. Ahora con la mayoría de los teléfonos abres tu cámara y te lo escanea y te aparece toda la información, redes sociales. Entonces cada vez es más fácil. Fíjate que una de las estrategias de cómo promocionan en el trabajo, o por ejemplo en la empresa que me subcontrata, el dueño de la empresa tiene yo creo unos 60 años aproximadamente. Y en la otra empresa donde yo aprendí, el dueño es más joven, quizá unos 20 años más, 15, 10 años, pero es más joven, ¿no? Y entonces en la empresa pasada donde aprendí, la única forma en que se promociona es de una persona a otra, de quién te instaló, dónde conseguiste su mueble. O sea, esa es su forma de promocionarse. Warm out. Ajá. Pero en esta que me subcontrata, el dueño, su estrategia es pagar publicidad en el radio, pero no en el radio FM, en el radio AM. ¿Por qué? Porque el señor dice, es que mi mercado es la gente con dinero, o sea, ya la gente jubilada, no los que apenas empiezan. O sea, sí hay dinero ahí también, pero ya con la gente jubilada o gente ya mayor, significa que... Ya es más seguro, ¿no? Es más seguro. Ajá. Entonces, él se promociona todavía en el radio o en el periódico. Su cliente y su mercado es diferente. Por eso también es hacer un análisis de mercado, ¿no? Lo que vas a hacer, a quién quieres llegar, qué es el tipo de gente con la que quieres trabajar. Eso es muy importante. Mira, por ejemplo, este señor estaba enfocado en los clientes mayores, con mejor estabilidad económica, donde es más seguro, no hay tanto problema de indecisiones. Es correcto, es exactamente una manera de promocionar tu empresa. Y también por ahí pone o paga para publicitarse en los camiones. Ves que a veces forran los camiones con el nombre de tu empresa, qué se dedica tu empresa. Entonces, pues son... Podría ser como estrategias viejas, pero que siguen funcionando, ¿no? Claro. Ese es el marketing antiguo que siempre ha dado resultados. Igual, este, si tienen transporte y lo ocupan para trabajar, pues bueno, tratar de rotular lo que es el transporte. Una se ve mejor, se ve mucho más profesional. Uno también, a la forma de vestir, cuando llega uno a la casa de un cliente, también es de suma importancia la vestimenta, ya que la primera impresión es la que cuenta. No importa qué página de internet tengas, cuántos seguidores tengas en Instagram. Si llegas tarde y no llegas en una... en una... en una... bien vestido, digamos así, peinado, pues la gente se va a quedar con esa impresión, ¿no? No importa que tengas un chingo de seguidores, ¿no? Lo que importa es el cumplimiento con lo que te toca, ¿no? Quieres ser profesional, tienes que estar a tiempo, este, y lo más sharp que se pueda. Fíjate que eso me pasó a mí. Cuando yo trabajaba en la empresa, pues por mi cuenta hacía trabajos de instalación de pisos, de alfombra, pisos laminados, o los muebles que también podía construir e instalar. Recuerdo que una vez fui al Costco, y este... pero fue saliendo del trabajo, entonces yo traía, pues, vestimenta para ir a trabajar de, por ejemplo, dentro de un taller, donde, pues, no te preocupa si la playera trae un hoyo, el cabello largo, o con gorra. Y entonces fui al Costco, y entonces, mientras ya estaba en la fila, esperando a que me cobraran, la persona de enfrente llevaba piso laminado, que yo llegué a comprar en Costco. Y se me ocurre decirle, oiga, este... si necesita alguien para instalar ese mueble, mire, le paso mi tarjeta de presentación, traía tarjeta de presentación. Le digo, es muy fácil de instalar este tipo de material, pero si de pura casualidad usted no puede, pues, avíseme, y yo se lo puedo instalar. Y muy buena persona me contestó, no, pues, muchas gracias, quién sabe qué, ya lo has instalado, qué tal sale, pero... Así quedó. Llegué a la casa, y ese día estaba mi suegro en la casa, y se me ocurrió comentarle, y me dice, oye, Martín, pero, pues, también deberías de cuidarte un poco más, porque si eso, a mí me lo hubieras dicho, y así como estás ahorita, yo honestamente, yo honestamente no te hubiera contratado, y así fue de... Pues sí, también tienes razón, ¿no? Tu forma... O sea, por ejemplo, yo no fumo, y cuando toca ir a hacer una instalación, y veo otros trabajadores que no están fumando, pero que apestaron la casa, quieras o no, eso también tiene mucho que ver, ¿no? No, sí, definitivamente. Yo creo mucho en la presentación, obviamente en el... Tienes que comportarte a la altura de donde vas, al final de cuentas, es una persona que te abre las puertas de su casa, y que vas a estar trabajando ahí ya sea una semana, dos meses, en mi caso, en el proyecto Nueva York tuvimos cuatro años, entonces, tienes que estar... Tienes que darle seguridad a tu cliente, ¿no? ¿Por qué te van a confiar a ti lo que... sus ahorros de toda su vida, ¿no? Para construirle su hogar. Entonces, una de las maneras también, estrategias para promocionar tu empresa es... Cuenta mucho la vestimenta, la vestimenta y la presentación. Sí, sí. Definitivamente. Como te ven, te tratan, funciona, ¿eh? Funciona. Sí, puedes ser el mejor trabajador, pero sí, tu presentación, tu forma de vestir, si andas todo apestoso al cigarro. Nuevamente, no estoy diciendo que dejen de fumar, es cosa de ustedes, pero, pues sí, incluso uno como trabajador se puede dar cuenta de otro trabajador, porque a veces ha pasado en que llega el dueño de la construcción y dice, ¿quién está fumando dentro de la casa? Porque, pues, no está permitido. Y es de, no, pues nadie, pero, pues, hay alguien que sí huele. O en su defecto, en su defecto tomando los días viernes, ¿no? Que eso se nos da mucho a casi toda la cultura latina aquí en Estados Unidos, casi siempre, el latino es más confianzudo, es más, este, llevadero a la hora de, de dialogar con los clientes, y sí, ¿eh? O sea, no es mi caso, pero sí me ha tocado ver gente que sí, este, se la pasa, pues ya tomando el sábado con, en la casa del cliente, y pues eso ya, o sea, ya al final de, de, de la jornada, ¿no? Pero, pues también como que no se ve bien, ¿no? Fíjate que a mí no me ha pasado eso, ¿eh? Nunca lo he visto aquí. No, allá, yo creo que es diferente, pero a lo mejor porque también no hay mucha comunidad latina, pero aquí sí, hermano, aquí sí, eh, me ha tocado ver situaciones un poco, eh, raras ahí, pero, igual porque a veces los clientes se prestan a eso, ¿no? Y hay clientes que no les importa, ¿no? Pero yo digo, bueno, no se ve bien porque si llega a verte otra persona con potencial para contratarte, contratarte y ve esa escena como va a decir, bueno, pues yo no quiero a que, que estas personas lleguen a mi casa a trabajar el sábado y estén tomando a las cinco de la tarde y pasen una hora ahí afuera de la casa tomando, ¿no? Como que no se ve bien, como que no se ve bien. Yo creo que usar el sentido común, ¿no? Como que qué es lo que, o sea, a ti te gustaría, si tú fueras dueño de una casa y contrataras unos servicios de una compañía que van a hacerte un baño, una remodelar una cocina o hacer una pérgola en el patio trasero de tu casa y contratas a un grupo de personas y estas personas llegan y se les ocurre tomar o, bueno, yo no les ofrecería algo de tomar si no los conozco, ¿no? Pero, o sea, de tomar alcohol, ¿no? Por ejemplo, agua y una soda, a lo mejor sí, ¿no? Pero alcohol sí se me hace que están fuera de, hay que cambiar un poquito nuestra manera de pensar para que nos tomen en cuenta, de diferente manera, ¿no? Claro. Creo que también una de las estrategias para promocionar y que tu empresa se vea bien, en este caso de ahorita de lo que estamos platicando, es dejar el área de trabajo, o sea, vamos a decir en mi caso que llegué a instalar una cocina, dejar más limpio de lo que, de lo que lo encontré, porque, pues, te están contratando para hacer un trabajo, o sea, que, pues, el relajo que tú hayas dejado de que, hacer rin o cosas así, pues, lo tienes que limpiar, no se lo puedes dejar al cliente, y si puedes limpiar un poquito más de como lo encontraste, en verdad, esos detalles cuentan mucho. Es, es curioso, porque siempre que me contactan en Instagram para, hey, algún consejo, estoy empezando en esto de la construcción, y, y me gustaría saber cómo le hago, qué es lo que necesito comprar, qué herramientas, yo siempre les recomiendo una aspiradora de polvo, no me importa si tienes sierra circular, si estás empezando, un pinche, una, una, este, aspiradora, una aspiradora de polvo es crucial, especialmente si vas a ir a trabajar en casas ocupadas, es necesario, lo que tú acabas de decir, dejar más limpio de lo que encontraste, y eso te va a abrir más puertas, que van a decir, ay cabrón, viste que vino Martín, o viste que vino David, y, y este, traían su aspiradora, y, y dejaron limpio, o sea, dejaron como encontraron, y no importa que sea lunes, martes, o viernes, o sábado, o sea, todos los días, eh, a veces me tocaba esa discusión con la, con algunas gentes que trabajaba yo, este, pero no, dice eso, déjalo al último, no, porque estás limpiando, si todavía no nos vamos, pero no podían entender ellos, que al, al tener organizado y limpio, me hace más eficiente lo que estoy haciendo, entonces, quizás perdía 10 minutos en el, en el, en ese, en ese proceso de limpiar y organizar, pero al final de cuentas, me, me hacía más eficiente a la hora de hacer mi trabajo, no me estaba yo tropezando, mis extensiones estaban bien conectadas, mi manguera no me estaba estorbando, el material estaba organizado, no estaba obstruyendo el estacionamiento del cliente, otra cosa importante, para toda la gente que está comenzando, en la construcción, y, 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 y por ende, les toca manejar al trabajo, traten de estacionar, y si tú no eres una, una camioneta que lleva herramienta, o algo, eh, cerca del trabajo, traten de estacionarse fuera de, fuera del, del, este, del estacionamiento de la casa, porque si, si, si son cinco, seis personas, y las cinco, seis personas van en diferentes carros, este, se va a hacer un colapso ahí vehicular, ¿no? Y al rato, el que van a estar buscando es a ti, hey, mueve tu carro, quítalo de aquí, entonces, estacionense lejos. Claro, por ejemplo, ahorita que mencionaste de, de limpiar la aspiradora, y todo eso, aparte de lo que mencionaste, de que, va a ser más seguro para ti estar trabajando, no hay tanto relajo, en mi caso, aparte de eso, es porque, hay clientes potenciales, que llegan a la casa, o a la construcción en la que esté, y, para mí, tener un relajo, polvo por todos lados, herramientas tiradas, es, no lo puedo hacer, o sea, por, por respeto a, al constructor, quien me está instalando, y eso me ha ayudado, a que, pidan, que yo vaya a hacer las instalaciones, en otros proyectos, una aspiradora ha hecho, eso, que, que pregunten por ti, por la forma en que trabajas. La diferencia, recuerdo, recuerdo muy bien, la primera vez que compré, este, mi aspiradora Festu, llegué a una casa, a hacer unas escaleras, a lijar, y preparar unas escaleras, yo no las iba a pintar, pero las iba a pintar mi pintor, entonces yo llegué a preparar, y llegué con la, con la aspiradora, yo creo que tenía como una semana, o semana y media de nueva, y este, la señora, la dueña, se me quedó viendo, hola David, hola, ¿cómo estás? Y se quedó viendo de arriba abajo, viendo la, la, la aspiradora, ¿no? Y ya se queda y dice, y pero, pero ¿qué es eso? Parece, parece que eres, parece que eres doctor, ¿no? ¿A dónde vas? Y ya le expliqué, no, pues es una, es una aspiradora, es un vacuum, dice, oh, dice, es la primera vez que veo a un, este, a un contratista, o un builder, llegar con, lo primero que bajan, es una aspiradora, aspiradora, digo, pues es indispensable, y principalmente en esta casa que vale, no sé cuánto, pero pues no puedo entrar así nada más, ¿no? Claro, claro, ¿qué otra estrategia tienes? A ver, cuéntame. Fíjate que otra de las estrategias que a mí me ha funcionado es atender a ferias o exposiciones de construcción, ya que esta nos abren las puertas con representantes de ventas de, de manufactureras de materiales, este, hay muchos arquitectos en este medio, diseñadores, y obviamente uno va buscando el network, no sé cómo se diría network en, en español, el, el, el conectar con diferentes personas para que. Conexión con otra. Conexión, ¿no? Y esto de atender a ferias, pues el mejor ejemplo es cuando decido ir a Kansas, a una exposición donde iban a estar bastante gente de la, de la comunidad de YouTube, gente que se dedicaba, se dedica a la creación de contenido, y voy con una sola intención, con una sola intención de conocer a Jimmy, y platicar con él y ofrecerle mis servicios, ¿no? Y yo, o sea, yo con esa mentalidad fui, ¿no? Y, y bueno, llegué y lo conocí, platiqué con él, platiqué con más gente, pero a mí el que me interesaba era Jimmy, por lo que sabía de, de lo que estaba haciendo, lo que, lo que iba a requerir, entonces le ofrecí mis servicios a él, ¿no? Dije, qué mejor que, o sea, admiro a esta persona, se me hace una persona muy interesante, muy inteligente, qué mejor que, que rozarme con la gente que admiro, ¿no? Y este, conectamos, conectamos, y al año y medio, estaba trabajando en su taller, entonces, este, esto de atender a las ferias, pues, te da oportunidad de, no nada más estar al, al día con la tecnología, de las nuevas técnicas, nuevas, nuevos materiales, sino que conectas con gente de otros estados, por ejemplo, de otros, de otros, de otros nacionales, y esto te abre puertas, o sea, te recomiendan, por ejemplo, ahorita, recomendé a una persona para hacer unas escaleras en Nueva York, el contrato fue casi de 700 mil dólares, voy a poner ahí una foto en, en mis redes sociales, en Instagram, y fue una conexión de una plática que tuve con él, y me, me dijo lo que él hacía, un cliente me habló para preguntarme, David, ¿conoces a alguien que pueda hacer unas escaleras de metal? Te voy a mandar algunas fotos, y si tienes a alguien, me conectas, bueno, yo dije, Jeremy, y está en New Jersey, o sea, están a hora y media, conéctense, y este, el dueño me dijo, sí, 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 pero yo quiero que vengas con él, para que me lo presentes, digo, nada más ve y checa su website, es lo importante de las, de las páginas en internet, Jeremy tiene una excelente página en internet, de los trabajos que ha hecho, los reviews, o las reseñas que él tiene ahí, pues son impresionantes, y ahora, me habló Jeremy, me dijo, David, gracias, yo no, yo no esperaba que de una conversación, este, pudiera salirnos trabajo, ¿no? Pero muchas gracias, y ya, él me tiene en cuenta, ¿no? De lo que, de la conexión que hicimos, y eso es lo importante de atender este tipo de eventos, donde te, te rozas con este tipo de gente, y te da la oportunidad de, de conectar, y hacer trabajos a futuro. Exacto, ¿no? Por ejemplo, otra de las estrategias que, yo no aplico, pero que mi esposa aplica en su trabajo, es de que, en algunas ocasiones, ahora ya que otra vez empieza, o antes de la pandemia, que había eventos, por ejemplo, de hockey, o de americano, o algún evento, de comedia, compraba boletos, y se los regalaba a sus clientes, ponle, no a todos, porque también me hubiera salido, o le hubiera salido caro, ¿no? Pero de esa manera, sigues en contacto con un cliente, que quizá más adelante, pues, puede necesitar de tus servicios, y para ella, era también, una deducción de impuestos, entonces, no es de que, estés perdiendo, necesitas, eso para poder, seguir en contacto, con los clientes, para promocionar tu empresa, quizá, esa persona, no necesita de tus servicios, pero te puede recomendar con otro, entonces, era, boletos, para algún evento, al final del año, puede ser, por ejemplo, a veces, a mí me toca, no tanto, hacer las tablas para picar, pero sí hacer, engraving, híjole, que es en español, grabar, bueno, grabar, el grabado, el grabado de, por ejemplo, familia, no sé, familia, chavarría, ¿no? o establecido en año tal, cosas así, cuando alguien compra, por ejemplo, una casa, o una cocina, o algo así, pues, eso puede ser como, como, se lo estás dando de regalo, pero que al mismo tiempo, es así como, oigan, por si acaso, necesitan algo, acuérdense de, de mí, ¿no? y, y, pues, el cliente queda muy contento, es algo que no se esperaba, entonces, esa sería otra, otra de las formas. Otra manera de conectar con los clientes que ya tienes, y que esos clientes igual, queden contentos, y obviamente te recomienden, ¿no? También, también, este, tú hablabas de que tu esposa es agente de, de ventas, esa es otra, otra de las estrategias también, conectarte con los agentes de ventas, ellos tienen, pues, conexión directa con las personas, y personas potenciales para comprar casas, muchas de estas casas necesitan, este, upgrades, necesitan, algún tipo de servicio, y si tú brindas ese servicio, y tienes la conexión con este agente de ventas, bueno, pues, ahí ya tienes una, una conexión para, para trabajos en el futuro. También, definitivamente, con los agentes de ventas, de tu lumberyard, de las, de las, de las, este, ferreterías locales, ellos también tienen mucha, pues, ellos saben dónde, dónde se está vendiendo el material, entonces, saben dónde, dónde hay trabajo, ellos tienen la conexión igual con el cliente, o con el contratista, en este caso, entonces, también, si estás ofreciendo tus servicios, es importante, también, tener esta conexión, con agentes de ventas, de distribución de materiales, esa es una buena. Por ejemplo, una de estas, una de las empresas, en donde yo compro herramientas, o consumibles, para mis instalaciones, cada año, invita a todos sus clientes, y lo que ellos hacen es, compran alitas, y a morir, todo lo que tú quieras comer, te dicen, tal día se va a hacer, de tal día, de tal hora a tal hora, y, y aparte de que se atasca, el, su tienda, con gente, mientras el cliente, está ahí disfrutando, unas alitas, que les están regalando, pues, no falta de que, pues, me voy a llevar aquí, no sé, una caja de tornillos, o esta herramienta, que andaba buscando, y quieras o no, bajita la mano, pues, por ahí también pueden sacar, eh, una, dos ventas, quizá, vamos a decirlo por persona, este, pero para ellos, sigue siendo una forma, una estrategia, de que, de conectar, ¿no? De conectar entre, de tener contento a su cliente, de conectar con el cliente, y que siga. Regresando al tema, de bienes raíces, eh, hay algunas personas, por ejemplo, sé que nos están escuchando, gente que se dedica a la carpintería, pueden acercarse, a una, a una, o un agente de ventas, de bienes raíces, y decirle, oye, ¿qué crees? Mira, yo soy un carpintero, puedo ofrecerte mi servicio, a ti, ¿cómo te lo puedo ofrecer? ¿Qué te parece? Si te, si te hago, diez tablas para picar, quizá tienes la forma, de ponerle un grabado, con el nombre del cliente, y entonces, yo te las voy a dar, a un precio, más económico, que las vendo, pero me tienes que comprar, mínimo diez, y entonces, tú me puedes decir los nombres, quizá no, pues ahorita, porque quizá esos clientes, apenas están comprando, andan buscando casa, pero en cuanto tú me digas, el, vamos a decir, el apellido del cliente, o lo que tú quieras, que yo le ponga a la tabla de picar, yo se lo pongo, entonces, esa sería también una forma, de poder, hacer la estrategia, quedas, quedas bien, con la gente de ventas, en bienes raíces, la gente de ventas, en bienes raíces, queda bien con su cliente, y quizá bajita la mano, quizá esa tabla para picar, trae el logotipo de tu empresa, y quizá, un día que invitó a sus amigos, a una fiesta, vio a, esa tabla de picar, vio el logotipo de tu empresa, y te pueden buscar, entonces, pues esa es, otra de las formas, en que, de conectar, y de hacer una estrategia, para, para promocionar tu empresa, wow, sí, es, es, es interesante toda esta, no sé si ya mencioné, lo de los diseñadores, igual, los diseñadores son clave, para, para, la promoción de cualquier empresa, ya que ellos tienen también, otra, otra posibilidad, directa con el cliente, a veces a mí me gusta trabajar, un poco más, con diseñadores, porque los proyectos, son un poco más complejos, y por lo tanto, son más, más caros, son más elaborados, llevan más tiempo, eh, tienen mucho más, este, nivel de complejidad, complejidad, y los hacen más interesantes, aunque, aunque a muchos no les gusta, ¿no? Eh, bastantes, eh, diseñadores no tienen el tacto del arquitecto, que te pone todo en papel, a veces el, el diseñador te lo pone en un render, pero en realidad quiere otra cosa, ¿no? La textura del, del, del trabajo es otra, eh, la cerámica es, 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 otra, entonces se me hace bastante interesante conectar también con los diseñadores, y si los, y si tú logras conectar con los diseñadores, cuando ellos tienen a sus clientes potenciales para hacer trabajos complejos, y tú estás dispuesto a hacer ese tipo de trabajos, pues, te van a llamar a ti, ¿no? O sea, obviamente puedes conectar con esa, con esa, con la actitud del, del, yo puedo, yo lo hago, hagámoslo, no, 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 no importa que no pueda dormir. Hay muchas formas, muchas estrategias de hacerlo, por ejemplo, en este, en esto de las redes sociales, estoy seguro que muchos han visto las estampas con el logotipo de, del canal, y, pues, a veces las andas pasando entre amigos, o, o, gente que te sigue en tus redes sociales, pero, quieras o no, ese también sigue siendo una estrategia para conectar con más personas, en este caso estamos hablando de redes sociales, pero ese puede ser el logotipo de tu empresa, este, cosas así, muy sencillas, que alguien puede, puede estar contento con, con tu, con tu estampita, con tu logotipo, porque te sigue, pero al mismo tiempo, te está haciendo propaganda, ¿no? Claro, está, te está poniendo en ojo, en más ojos a la, a la vez, te está compartiendo, fíjate que, no sé si te ha pasado, pero esto de las redes sociales, cuando alguien te contacta, alguna marca, este, para mandarte una playera también, con su logotipo de la compañía, es, es también, es, es mercado, es marketing, o sea, de alguna manera está conectando, y está, pues en una forma agradeciéndote a ti, que te va a mandar algún obsequio, pero en realidad sabe que, que obviamente esa playera, o ese sticker, o esa estampilla, pues le va a dar algún, este, alguna, un modo de exposición en tu canal, ¿no? O en donde tú hables, o con quien tú hables. Exacto, para aquellas personas que nos están escuchando, o viendo por YouTube, déjenos un mensaje, y díganos si se nos pasó alguna otra estrategia, que ustedes conozcan, para poder seguir aprendiendo, ¿no? Y compartiendo. No sé cómo funciona en podcast, cómo nos pueden dejar, este, un mensaje o algo. Fíjate, fíjate que yo me, me escucho bastante, que en podcast, lo que funciona son los reviews, o las reseñas que te dejan, sí. Si pueden dejarnos algunas cinco estrellitas, nada más, para poner este contenido, al frente de más gente, nos ayudaría bastante. Exacto. Obviamente si les gusta, ¿no? Si no, pues muchísimas gracias de todos modos, por estarnos apoyando, y escuchando. Nuevamente, ahorita estamos ya en YouTube, en Spotify, y esperemos que pronto, por Apple, iTunes, y por Google Podcast. Excelente. y estaremos subiendo episodios cada semana, como acordamos, Martín Cho. Yo creo que lo vamos a hacer, los jueves posiblemente, subir los episodios jueves, o dependiendo de qué día, subamos los primeros, va a haber un día específico, donde se va a estar subiendo. Igual a YouTube, me imagino. Si estás escuchando este podcast, te aseguro que ya están, los otros dos anteriores. O sea, ya, si estás escuchando el tercero, es porque hay dos antes. Claro, claro, claro. Una recordadita, y para toda la gente, que no ha escuchado, el primer episodio, en ese episodio, tocamos temas de, cómo, este, iniciamos, nuestra carrera, dentro de la construcción, cómo es que emigramos, de México, nuestro país de origen, al lugar, por ejemplo, Martín está en Canadá, yo estoy en Estados Unidos, tocamos temas, a lo que nos dedicamos, y lo que queremos hacer, en un futuro. Y el episodio, número dos, ¿de qué se trató Martín? ¿Te acuerdas? El episodio número dos, se trató de cómo empezar tu empresa, lo bueno y lo malo, porque, pues, muchos abren su empresa, y luego, cuando les pasa algo desde China, me hubiera gustado, que alguien me lo hubiera dicho, al menos a nosotros nos pasó, y, pues, puede ser, crudo, pero así es la realidad, ¿no? Entonces, para que no topes con pared, y sepas, por lo que puedes pasar. Y alguna, alguna estrategia, que has hecho incorrecta, que ya no volverías a hacer, o que le recomendarías a alguien, no hacerla. Una estrategia incorrecta. ¿En qué sientes tú que te has equivocado? Por ejemplo, yo mencioné, cuando yo empecé a poner todo esto en Instagram, obviamente no era con la intención de agarrar más trabajo, pero siento que hubiera conectado con más gente, si hubiera yo mostrado el proceso, no tanto el antes y el después, sino que hubiera yo mostrado un poco más el proceso, ¿no? Para poder conectar. Eso es lo único que cambiaría yo al principio de, como, si lo vemos como estrategia, ¿no? No sé, no, no se me viene nada a la mente algo que hubiera cambiado. Las que yo llegué a aplicar, creo que funcionaron muy bien en ese momento. No lo sé. A la mejor la vestimenta. dale, esa sí, esa sí, exacto, exacto, la vestimenta, porque antes usaba el cabello largo, este, andaba, pues, todo lleno, quizá de polvo del trabajo del, del que salía. Y ahí estabas en el taller, o sea, estabas tú y los demás trabajadores, no tenías exposición con la, con la. Exacto, exacto, no tenía el acercamiento con el, con el cliente, porque trabajaba dentro de la empresa, en el taller, pero sí, eh, o sea, ahí te digo que mi suegro fue el que me dijo, Martín, si eso me hubiera pasado, si yo no te conociera y me lo hubieras dicho, por la forma de verte, si hubiera dudado, honestamente hubiera dudado, y creo que ahí, desde ahí es cuando ya me empecé a cuidar más, cortarme el cabello, no que el cabello largo sea algo malo, no, pero yo decidí cortarme el cabello, este, intentar cuidarme un poco más, me acuerdo que usaba pantalones, pues, de las rodillas casi rotos, porque trabajaba dentro de un taller, y nuevamente, no tenía el contacto con el, con el cliente, entonces no, no me preocupaba, y no me decían nada, lo que sí pasaba, era de que la empresa, hacía sus playeras con el logotipo, y pues no las daba, y para mí, me era mejor usar esas playeras, porque uno de mis trabajos, era, estar cortando, melamina, o, hojas de triple A, y entonces, seguido, las playeras, se llegaban a, a romper, a romper de una parte, por, por el contacto que hacía, con esas hojas que cortaba, pero sí, sí, exactamente, el, la vestimenta, y la forma de, de verme, creo si lo hubiera cambiado, así que, si nos están escuchando, y ustedes están empezando, su propia empresa, la vestimenta, es una de las partes, importantísimas, a la hora de promover tu empresa, ya que esta, te va a abrir puertas, para futuros, trabajos, la vestimenta, cómo te desenvuelves, también la gente que va contigo, a los trabajos, es importante, como que, comunicarle, lo que tú estás buscando, para, para estar en la misma sintonía, hablabas mucho, de las personas que fuman, nada en contra, de las personas que fuman, pero, lo que tú dices, no, si vas a trabajar, precisamente, por ejemplo, tú que te dedicas, a la instalación, de muebles integrales, y vas a trabajar adentro, y alguien fuma, y entra a la casa, y hay, niños pequeños, está la, la, la dueña, o el dueño, pues como que se ve mal, ¿no? Como que, como que no va con la, con la, con la imagen que quieres dejar de tu empresa, ¿no? Te voy a comentar, o les voy a comentar, hace muchos años, la empresa que me subcontrata, casi al 100%, ellos subcontratan a, a todos los instaladores, se supone que somos como, cinco equipos de instaladores, y, en algunas ocasiones, cuando un proyecto es muy grande, lo dividen, por ejemplo, me dicen, ¿sabes qué Martín? Tú vas a ir a instalar, nada más la cocina, y otro equipo va a ir a instalar, los baños, o lo que reste, ¿no? O al revés, recuerdo que, en algunas ocasiones, con el otro equipo, que me mandaron, o sea, cada quien era su propia empresa, y pues cada quien hacía lo suyo, ¿no? Pero esta pareja, yo creo, ya tenían unos 50, 60 años, y le entraban al cigarro, pero bonito, era así que, casi cada 10, 15 minutos, se tenían que detener, para ir a fumar, entonces, dejaban apestando la casa, aunque no estuvieran fumando, dentro de la casa, y después, cuando se ponían a discutir entre ellos, porque era pareja, o sea, era el señor y su esposa, y se empezaban a gritar, groserías, pero groserías, que hasta yo decía, no manches, y luego, llegaban incluso a, bueno, el señor, a ponerse casi, casi al tú por tú, con el dueño de la construcción, entonces, ahí eran tres, pocos rojos, de que oye, no puedes hacer eso, o sea, a mí que me importa, si te corren, yo no pierdo nada, pero, no podemos hacer eso, si no se ve bien, no habla bien de ti, obviamente, nadie te va a recomendar, para futuros, trabajos, y pues es la imagen, que no queremos dar, eso es lo que no debemos de hacer, en una, en una casa de un cliente, exacto, entonces, pues sí, la comunicación con tu cliente, por ejemplo, yo que estoy en medio, de dos empresas, porque una me subcontrata, pero al mismo tiempo, estoy en casa de, de alguien más, y, y quedo en medio de las dos, y fíjate que me pongo más de parte, de, el dueño de la casa, por así decirlo, intento dar, lo mejor que puedo, en calidad, y todo eso, hay mucha comunicación, entre el cliente, y yo, pero también es parte de, cómo te desenvuelves, cómo, cómo hablas al cliente, no, porque tú también no te puedes poner al tú, por tú, aunque por dentro, ya no puedas, pero pues, eso es parte también de, de estar bien con el cliente. Creo que Tomás, tocaste un tema, eh, importante, no, de la comunicación con el cliente, eh, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos, o sea, tenemos que tener, eh, comunicación, casi siempre con el cliente directa, porque, eh, no puede haber como que, ok, yo llego, yo quedé que llegaba yo el viernes, a las, a las ocho de la mañana, no, y, por favor, llego a las diez, él me esperaba a las ocho, no, entonces, ese tipo de comunicación, también es importante, no, eh, algún cambio que exista, eh, en papel, el contrato que hiciste, hubo un cambio, entonces, eh, rápido, mandar un correo, un mensaje de texto, agregando, o quitando lo que, lo que se vea hablado, para que haya una comunicación, para que a la hora de, de llegar al, al final del proyecto, todo fluya, que no haya, no, pero es que tú me dijiste, no, pero es que no me mandaste el mensaje, o, pero es que tú me dijiste que sí, entonces, ahí es donde digo que tendríamos que tener una comunicación, bastante clara con los clientes, avisarles a qué nos vamos a llegar, a qué hora nos vamos a ir, eh, si, si dijimos que nos íbamos a las cuatro, pero por alguna razón, eh, nos vamos a quedar otra hora más, pues, ni modo, mandarle un mensaje y decirle, o si está ahí hablar, oye, ¿sabes qué? Te dije que a las cuatro, pero podría yo, podría yo avanzar más, una hora más, te molestaría, o, a tener, tener ese, ese tipo de comunicación con los clientes, creo que es importante, indispensable, y también es una estrategia, para promocionar una empresa. Pero David, ahí te nos estás adelantando, ese es tema de otro capítulo. sí, pero, pero es parte también, ¿no? Te emocionas mucho. Mira, hasta aquí estoy buscando, en el siguiente, que es la comunicación. Ah, ok. El personal, clientes, proveedores, arquitectos y diseñadores, ¿no? Te emocionas muy rápido. No, 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 pero está bien, pero funciona mucho en este también. Y es estrategia, claro que sí, es estrategia, porque nuevamente, de ti depende que te sigan recomendando, que te sigan dando trabajo. ¿Cómo ves? Oye, me estuve, vamos a cambiar de tema, yo creo que con esto casi cerramos ya, ¿no? El tema de estrategias para promocionar la empresa, creo que abarcamos varios puntos que se me hacen interesantes. Algunos que hemos aplicado nosotros, algunos que hemos visto que otras personas aplican. Y nuevamente, déjenos un comentario, díganos si ustedes tienen otras estrategias que también nos puedan ayudar, que puedan ayudar a alguien más. Algunos temas que tengan como sugerencia para que nosotros los toquemos aquí. Sé que no hemos hablado todavía de herramientas, pero es que vamos paso por paso. Tenemos como que una, hicimos una serie de títulos ya como que programados para lo que vamos a hacer, pero si tú tienes, ustedes tienen una sugerencia, vamos a tratar de acomodarla en los siguientes episodios. Me gustaría hablar un poco, estuve viendo uno de tus videos recientes, recibiste unas herramientas de Festool e hiciste unas cajoneras. Bueno, que de hecho Festool tiene unos guides para hacer las cajoneras, ¿no? Exacto. Ya los había yo visto, platícanos un poco de eso. Se me hizo, ahora que yo estoy reorganizando mi taller o organizando mi taller, me topé con tu video y lo vi y dije, ay, mira, vi que te llegaron nuevas cajas que todavía no tengo, y vi que se me hicieron interesantes cómo hiciste el mueble y cómo acomodaste ahí las cajas de Festool. Pues mira, como sabes, estoy en un garage donde el espacio para mí es muy, es muy poco el espacio que tengo o son muchas herramientas, no lo sé, alguna de esas dos. Y entonces, pues necesito tener todo en llantas porque necesito intentar mover, ir acomodando como se va haciendo los proyectos o cosas así. Y pues a mí me encantan este tipo de cajas para las herramientas, en este caso son los sustainers, pero quieras o no, si te quitan mucho espacio. Aquí, como están viendo en la parte de atrás, es una pared llena de puros sustainers. La mayoría es puros sustainers y aunque se ve hermoso, es pérdida de espacio, ¿no? Entonces, la marca sacó un nuevo modelo de cajas donde puedes almacenarlos más fácilmente. Anteriormente eran como unos cajones, como un pequeño cajoncito, pero el precio sí era así de que, oye, no manches, está bien que eres Festool, pero bájale tantito, ¿no? Recuerdo que esos me costaban como, yo creo, 60 dólares cada uno. Wow, 60 dólares. O sea, era un cajón donde ponías tu caja y podías sacarlo y meterlo. Pero ahora con el nuevo diseño que hicieron, ahora son unos, pues como unas guías de plástico. Sí, donde ahora creo son cuatro piezas, te vale como 40 dólares, algo así. Oh, bueno, mira. Entonces así como, ok, ya ahí más o menos. Y tiene así como que lo bueno y lo malo, pero va a ser más fácil y más barato de almacenarlas en una torre, en un cajón o algo así. Entonces cuando me llegaron esas herramientas, pues sí dije, es que ya no tengo dónde más meter, ya no tengo en dónde meter más este cajas de estas, pues vamos a hacer unas torres. Y de hecho, esas torres tuvo dos propósitos, poner las cajas de Festool, pero también es donde tengo la computadora en una y atrás tengo el otro brazo de la cámara. De la cámara para cuando yo mueva mi computadora y lo estoy haciendo, mi cámara no se mueva y no se vea el relajo. Entonces lo hice así con dos. Mataste, mataste un pájaro, mataste un pájaro con dos. ¿Cómo se dice? Mataste dos pájaros con una pedrada. Exactamente. Oye, y son intercambiables. O sea, son, son este. Esas nuevas cajas de Festool se pueden colocar siempre con las antiguas. Sí. O sea, sí se pueden interlock. Se siguen conectando con las pasadas, pero fíjate que como que siento que en algunos sí les falló un poquito. ¿Ves que vienen por tamaños? Antes era uno, dos, tres, cuatro, cinco. En estas incluso son diferentes tamaños, pero en algunos ahora el broche, no, a ver, viene una manija en la parte de enfrente, pero en las cajas más pequeñas esa manija como que no debería de ir ahí, porque entonces ahora el broche de la caja de abajo. No la agarra. Choca, no, choca contra esa. Entonces ahí no sé qué pasó, no sé si es a propósito, no sé el por qué, pero de que están hermosas, están hermosas. Sí, 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 yo tengo varias cajas igual de Festool y estaba yo pensando cómo las voy a acomodar, que en la parte de aquí atrás, para lo que nos están viendo en el video de YouTube, es a donde quiero almacenar, almacenar pues prácticamente todo lo que es organizar mis herramientas manuales, y en la parte de abajo quiero hacer la estación para la sierra ingleteadora, poner quizás unos dos gabinetes en la parte de arriba para acomodar algunas cosas, ordené unos muebles, yo los iba a hacer inicialmente, pero creo que como están los precios del material, y como no tengo tiempo, ordené unos muebles integrales que vienen empaquetados, solamente tengo que armar y ponerlos, a lo mejor esta semana. Bien, entonces es verdad, me habías comentado, y ese pues va a ser también un tema, ¿no?, del cual vamos a poder platicar de lo bueno, lo malo que es, qué hacer, qué no hacer, ¿no? Sí, ¿no?, y aparte los espacios a donde tenemos nuestro taller, bueno, creo que es muy similar el tuyo y el mío, en espacio, obviamente quisiéramos hacer todo en un taller así, pero no se puede, ¿no? Yo creo que si meto la sierra de banco, ahí acabo con todo mi espacio, ¿no? Me quedaría muy reducido todo el espacio, y pues obviamente si voy a hacer alguna mesa, o algunos muebles, pues ya no te queda tiempo, te queda espacio para donde almacenar todo eso, ¿no? Ese es el problema que yo tengo, fíjate que hace una semana aproximadamente, estaba platicando con un amigo, que me ayudó a hacer algunos videos, y le estaba comentando, es que necesito reorganizar el garage, pero es que, el foco principal es la sierra de mesa, y la mesa que está a un lado, que la uso como outfit, pero que al mismo tiempo la uso para construir los proyectos, o grabar, entonces esa no se puede mover para nada, y nada más esas dos cosas, es el que me está quitando, pues mucho espacio, de hecho hoy estuvimos haciendo la grabación de dos videos, y Anthony, quien me ayuda a hacer las instalaciones, dijimos, ¿sabes qué? Mañana vamos a empezar a sacar cosas, que ya no necesitamos aquí, madera, retazos de madera, cosas para hacer espacio, porque ni siquiera podemos grabar bien, nos están estorbando las cosas, y yo también entiendo, que ya tengo algunas cosas, que igual voy a tener que vender, o algo así. Tienes repetidas, cosas repetidas, sí, yo el problema que tengo, a diferencia tuya, tu nicho es más instalación de cocinas integrales, entonces toda tu herramienta es como que, como que está en un solo nicho, y yo me dedico pues a un chingo de cosas, entonces tengo herramientas para hacer cemento, para instalación de cerámica, entonces tengo dos cobertizos en la parte trasera de aquí de la casa, junto al taller, y esos los tengo igual organizado, pero también tengo cosas ahí que realmente no ocupo, o sea que no tengo aquí en el taller, mi sierra de banda está en un, mi sierra de banda, mi torno, todo eso está en un cobertizo, y todo lo que ocupo, no tan regularmente, lo tengo en otro, igual con materiales, clavos, lo que, lo que vamos ocupando. Oye, pero tu terreno de tu casa está grande, ¿no? O sea, si tienes espacio. Ah, fíjate que es, es arriba de medio acre, no sé cuánto es en, en, en español, dijeras, no sé cuánto es en español, pero pues sí tiene como, bueno, tiene 120 pies de frente, y tengo 240 pies de largo. Es que sí está cañón, creo que el de nosotros es como, yo creo 20 por 60, no estoy seguro. No, 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 has de tener como 50 por 100, ¿no? No estoy seguro, sí, yo, yo creo. sí. Y pues no hay para dónde expandirme, o sea, no hay para dónde. No hay para dónde. Entonces, por ejemplo, el otro día que estábamos platicando, vi algunas fotos, y, sí, se me vino a la mente, él sí tiene espacio para expandirse, o hacer un pequeño, o un shed, o algo para meter más cosas, sí, sí, sí. Una, una amiga de mi esposa dice que tengo un Little Village aquí atrás de la casa. Little Village. Bastantes casitas. Sí. El área de barbecue y todo eso está hermoso lo que tienes ahí. Sí, 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 también a mi niña, tengo a Valentina que tiene tres años y medio, y tiene sus casitas igual, parece que si fueran parte del, del Village también. Sí, es tu México, ¿no? Sí, 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 ¿no? Sí, hay espacio, ya, ya, siempre que venía el inspector a pasar alguna, este, que estábamos construyendo, me decía, ¿para cuándo la alberca, no? Ya, ya te vas quedando sin espacio, ya nada más te falta la alberca. Digo, no, ya, hasta ahí, hasta ahí le paramos a la construcción ya, y ahorita ya no. No, está bien, qué bueno que tienes espacio, ojalá algún día me pase eso. Por ahí intento venderle la idea a mi esposa, pero no se deja. Yo también le he dicho, vámonos a una granja. No, no. Y con esas nevadas, honestamente, yo también diría, lógico, ya no saldrías con una p... con un pequeño snowplower, ya saldrías con... El pinche tractor, ¿no? Tractor, o sea, ya es parte de... Si te vas a mudar a una granja, es algo que necesitas, o necesitas contratar a alguien que te venga a limpiar, o que te mueva la nieve cada que cae, porque pues aquí hay empresas que se dedican a eso, ¿no? Claro, claro. Pero, pues a ver, ojalá algún día, poco a poco, nos tenemos que mudar a otra casa, donde el garage esté más grande, o pueda construir un garage, y así poco a poco, hasta ya tener el garage o el taller de Jimmy Diresta. Fíjate, fíjate que eso es lo que te iba a mencionar, lo de Jimmy Diresta, él, si recuerdan muchas personas que siguen a Jimmy en YouTube, él tenía su taller anteriormente en Manhattan, en el centro de la ciudad, y era en un sótano, y era muy pequeño, no manches, yo creo que si Jimmy ve nuestros talleres, diría, y ustedes se están quejando despacio, cuando yo en Manhattan, en un 15 pies por 20, hacía yo todo lo que hacía, y ustedes tienen espacio para hacerlo. Obviamente no tenía toda la herramienta que tenemos nosotros, pero fíjate, él podía hacer todo eso en su tallercito ahí en Manhattan. Sí, es cierto, no me acordaba de que estaba en el sótano. Nada que ver con el taller que, bueno, los talleres que tiene ahorita ahí en donde está, en Upstate New York, el taller que le hicimos es grandísimo, o sea, el que le ayudé a construir, es bastante grande, tiene 42 pies de ancho por 120 pies, o sea, lo que tiene casi el terreno mío. El terreno no más. Sí, 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 y luego está bastante alto. Ese es el, ese. El plan era hacer algo, un segundo piso, ¿no? Creo que todavía tiene los planes de hacer el segundo piso, no sé cuándo, pero por lo que vi ahorita en el, en el, en el programa, tiene su nuevo show en Netflix, lo terminó todas las paredes hasta arriba, la idea todavía es que le va a hacer el segundo piso. Vale. Fíjate que ese, ese show se llama Making Fun. Making Fun. Escuché, o sea, en redes sociales empecé a ver acerca de ese, de ese, de ese show, y he estado yendo a la oficina, que también es gimnasio, a hacer ejercicio todas las mañanas, porque el otro día estábamos haciendo un video, y me dice, Anthony, no te va a gustar, ¿eh? Y le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Yo creo, movió mal la cámara o algo, y dice, no, es que te ves bien gordo, y lo vi, y dije, no manches, sí, sí me veo mal, y dije, vamos a hacerlo otra vez, pero que no se vea esa parte, pero bueno, también yo dije, ya, no manches, ya deja de estar comiendo como comes, Martín, no manches, y empecé a bajar todas las mañanas a hacer ejercicio, y cada que bajo, me aviento un episodio. De Making Fun. De Making Fun, ajá. Sí, yo creo que esa es la, la recomendación de la semana, muchachos, si ustedes quieren algo de entretenimiento, nada que ver con lo que había hecho anteriormente Jimmy, pero sí, muy creativo el show, me hizo reír, lo vimos con mi esposa y mis hijas, y este, les llamó mucho la atención, ya que Jimmy, pues, los que lo conocemos personalmente, pues, él no es así, él es bastante buena onda, pero en el show se ve como que, el, el, el malo, el malo de la película, pero pues, en realidad no, no es así, le sale muy, este, muy buena la comedia, a toda, a toda esa, esa gente, igual a Derek, a Paul, igual los conozco bien, este, va muy bien el show, eh, a pesar de que, yo tenía como que, eh, de qué se tratara, de qué se va a tratar, y eso, y aunque Jimmy no decía exactamente, de qué se iba a tratar, bueno, ya ahorita que salió, eh, está bastante, bastante interesante, voy en el episodio, donde construyeron un cañón, para lanzar pizzas, no sé cuántos más quedan, ah, caray, tú ya vas hasta ahí, yo voy en el segundo, donde construyen, o el tercero, donde construyen un zapato, con un go-kart, ah, ya, 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 un tenis, no, de, de soccer, entonces, sí, yo voy, más adelantado todavía, sí, 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 vas como en el cuarto, quinto, ya no, ya no me acuerdo, pero bueno, me lo estoy aventando todas las mañanas, este, unos pedazos, para, para ir viendo, y, y bueno, así, eh, creadores como ellos, al menos a mí, sí me motivan a seguir haciendo cosas, y, y, no darme por vencido, ¿no? Por ejemplo, recuerdo cuando empecé a seguir a April Weekend, donde todavía estaba trabajando en su, en su garage, y ahora a la vez, y, un monstruo de, de lo que ha hecho, dos, este, talleres, me acuerdo que cuando la conocí en el evento de Milwaukee, me puse a platicar con ella, nos estaban llevando en un camión, no me acuerdo a dónde íbamos, y ella y yo íbamos platicando, bueno, también iban otras personas ahí platicando, y entonces me empieza a comentar, ¿sabes qué? Tengo el plan de construir otro shop, y yo, no manches, acabas de construir uno, ¿cómo que otro? Y ya me empezó a explicar, no, y mira, y quiero hacer para esto, y para el otro, o sea, me estaba contando algo que ni siquiera estaba en redes sociales, y yo así de, no manches, la acabo de conocer, y ya me está contando todo esto, qué chido, ¿no? Porque pues yo la sigo desde que estaba, en su garage, desde que hacía cosas para, para, para su casa, servilleteros, y entonces yo veo así creadores de ese tipo, y, y me motiva, y veo qué herramientas tienen, y, y veo el por qué, y el para qué, y entonces digo, bueno, pues igual y después, o al menos ya sé que existen. Apenas, no hace mucho, escuché un podcast de, de Derek, el mejor amigo de Jimmy, en la, en la serie, y este, Derek, cuenta la historia de cómo conoció a Jimmy, y se me hace súper interesante, porque yo a Derek también lo conocí, y este, se me hace una persona súper, este, única, tiene un, un sentido del humor bastante, bastante bueno, y este, platica la historia, y lo que estamos hablando ahorita de cómo comunicar, cómo hacer network, todo esta, todo este proyecto, sale de una foto, de una foto que se toma en Nueva York, en una silla que hace Paul, una silla gigante, se toman esta foto, y alguien, eh, productor, ve esa foto, y dice, yo quiero trabajar con esta gente, entonces ahí te das cuenta, que no sabes, eh, o sea, eh, lo que estás haciendo, y lo que estás subiendo a redes, eh, a lo mejor para ti no signifique mucho, pero alguien más, está viendo y observando, y eso es lo que platica Derek en este podcast, ¿no? Donde nunca sabes quién está viendo tu contenido, quién está observándote, eh, entonces, eh, lo que él dice, ¿no? trata de tener, eh, de, you have fun as you do it, y este, y si algo sale bueno de esto, pues date, date por bien pagado, ¿no? Exacto, pues entonces esas son las recomendaciones de la semana, ¿algo más que quieras agregar, David? No, no, yo creo que con eso estamos, síganos en nuestras redes sociales, hablando de, de páginas en internet, yo tengo una página en internet, trato de poner ahí contenido, y de tratar de, eh, yo personalmente, hacerle unos, eh, cambios, ya sea semanal, o cada dos semanas, este, mexicancarpenter.com, eh, hay unos blogs ahí, más o menos se encuentran la gente con la que estamos trabajando, los proyectos que hemos hecho, información básica de la gente que nos está apoyando en redes sociales también, eh, y obviamente en Instagram, estoy activo ahí en Instagram, The Mexican Carpenter y The Mexican Carpenter 101. Perfecto, muchas gracias por estar escuchando este, este podcast, Construyendo Hogares Podcast, a mí me encuentran en redes sociales como en el Garage de Martín Cho, por ahí ya otra vez estoy subiendo también contenido a mi segundo canal, que es en el taller de Martín Cho, estoy subiendo algunos videos, eh, en esta ocasión decidimos subir videos para principiantes, qué es una sierra de inglete y sus componentes y cómo usarla, y ahora estuvimos grabando de sierras circulares y de taladros, que para alguien va a decir, eso es algo que todos sabemos, y no, aquellas personas que apenas empiezan, es, pues creo que les va a ser de mucha ayuda también, entonces, pues ahí también estoy ya nuevamente subiendo contenido, tu, tuve un año sin subir nada, a ese, a ese canal, pero ya lo retomamos nuevamente. Entonces tienes dos canales en YouTube, uno es? En el Garage de Martín Cho. Y el otro es? En el taller de Martín Cho. ok. Entonces así es como, como se queda. Sabes, cuando dices que te vas a mover de, de propiedad, a lo mejor en un futuro te cambias, entonces también tendrías que hacer un garage, porque si le, no, pero ya como tienes el taller, ya puedes hacer el taller también. Y haces dos, haces el Garage, para hacer el contenido del Garage de Martín Cho, y haces el taller, para hacer el, el taller de Martín Cho. El taller del Martín Cho, pero bueno, pues bueno, muchas gracias, por estarnos, escuchando, nos vemos en el siguiente episodio, y pues ojalá, este contenido les esté gustando, y les sea de ayuda. Muchas gracias gente, y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.